Solo quédate un momento más, quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar que nunca te irás de mí Solo quédate un momento más, quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar que nunca te irás de mí Dame solo la oportunidad de dejar mi vida en ti Un momento de tu soledad bastará para decir Te voy a amar Ni la distancia ni el tiempo tu aliento me quitará Te voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Y aun después cuando el invierno se refleje en nuestra piel Aun entonces te amaré Dame solo la oportunidad De dejar mi vida en ti Un momento de tu soledad Bastará para decir Te voy a amar Nada ni nadie me lo impedirá Ni la distancia ni el tiempo tu aliento me quitará Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Y aun después cuando el invierno se refleje en nuestra piel Aun entonces te amaré Te voy a amar Muy buenas noches Bienvenido Gracias por ese aplauso también Muchas gracias Muchas gracias